Miren este, miren este, miren este, miren este, miren este guti Ven en este chicos me lo llamo disparando a este quien le está disparando vamos de frente para los pesos y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos y hoy te voy a enseñar un nuevo truco que todo el mundo está haciendo para conseguir los 30 bullas y chicos te voy a enseñar este truco que la verdad lo vas a poder hacer a la primera y de verdad que te va a costar muchísimo este nuevo mundo este nuevo modo chico es el único modo que vas a poder asegurar este pañuelo chico que la verdad está demasiado buenardo y este modo hasta yo lo voy a hacer chico miren yo que soy un pro player lo voy a hacer chico es más que ya lo tengo aquí hecho y se lo voy a enseñar a ustedes miren todavía miren chico yo no tengo un solo bulla todavía chico un solo bulla porque me he quedado a mucha partida de quedar en el segundo puesto y el primer puesto me lo quitan me lo quitan chico entonces no vamos a pasar el día entero en esto no vamos a pasar 20 años en eso no vamos a pasar la semana entera en eso buscándonos 30 bullas entonces chicos que vamos a hacer para eso bien y fácil miren aquí lo primero que te voy a hacer antes de darte el truco es invitarte a un sorteo que tenemos semanal para una recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje de a lo solamente para cumplir los requisitos chicos esto es enviándote lo de una vez te lo envío de una vez a tu cuenta solamente tiene que dejarme tu haití para reclamar esta recarga de 500 diamantes el pase élite o un personaje que tiene que hacer para poder recibir esa recarga de 500 diamantes ya mismo a tu cuenta solamente tienes que completar estos tres requisitos mira estos tres y te mando la recarga inmediatamente chico miren recargamos aquí 5000 diamantes y me quedan todavía 1600 diamantes pero no importa volvemos y recargamos toda la persona que hagan este truco le voy a mandar 500 diamantes de una vez no es un truco es súper fácil que tiene que hacerlo lo que tiene que hacer es lo siguiente tienes que compartir el vídeo en tres grupos en facebook en tres grupos en facebook tiene que compartirlo en instagram y en whatsapp tienes que dejar 20 comentario positivo en él en el vídeo 20 comentario diferente si chico hay muchas personas que comentan algo lo copian y comentan lo mismo no tienen que hacer 20 comentario diferente en el vídeo tienes que compartirlo en tres grupos en facebook en instagram y en whatsapp y recuerda que para recibir tu regalo tiene que dejarme tu haití y para recibir tu regalo chico obligatoriamente para yo saber que tú compartiste y que no me hiciste trampa que no me trolleaste tiene que mandarme una captura en instagram el lobo negro free fire aquí te va estar apareciendo te va a estar apareciendo en pantalla mi instagram el lobo negro free fire yo de una vez reviso veo tu captura y te mando inmediatamente tu recarga de 500 diamantes también tiene que decir tienen que saber qué vas a querer de regalo si en la recarga o el pase élite o un personaje el de crono el diablo o el de cr7 así es que déjenmelo en los comentarios que vas a querer de regalo así es que crean ya sabes si quieres esa recarga ahora mismo ya sabes lo que tienes que hacer bien entonces vámonos con el vídeo chicos miren entonces para reclamar esto miren para reclamar estos 30 bulla que la verdad está muy difícil para la persona que no se sabe en este truco lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a hacer una cuenta de invitado nos vamos a hacer en una cuenta de invitado en un celular que tú tenga que no esté usando o en el celular de tu primo en el celular de tu hermano o en el celular de tu mamá o en el de tu papá tú se lo coge prestado y hace una cuenta de invitado o si no buscas un amigo del juego y le dice mira hace una cuenta de invitado y yo me voy a hacer otra pero primero vas a jugar con una cuenta de invitado y una principal miren aquí por ejemplo yo tengo ya la mía hecha miren aquí chico que le voy a mostrar me voy a auto invitar hoy yo tengo dos teléfonos chicos dos teléfonos o sea el mío y el de otra persona chicas y bueno me voy a invitar el modo de que nos vamos a invitar vamos a ver ahí mandamos la invitación buena arda vamos a ver me invitó este crack el lobo negro me invitó el lobo negro me invitó chico me invitó el lobo negro vamos a impresionar a este crack vamos a impresionarlo vamos a ver vamos a ver este crack es la es que cada mina o qué qué onda en qué rango es este chico que a la mina bueno chico es más asfalto que es otro miren el dinero y chico miren lo hay este gran me invitó y miren qué pasa cuando me invita chico miren qué pasa miren qué bueno vamos a iniciar la partida vamos a iniciar la partida iniciamos la partida en modo clásico iniciamos la partida en modo clásico vamos a ver cuánta gente bueno aparecen miren chicos aquí miren cuánta gente buenardo aparecen mire este héroe cueste que va corriendo ahí miren héroe cueste crack si héroe héroe chico mírenlo aquí miren lo hay chico vamos a poder conseguir 300 bulla no no 30 no 300 bulla chico mire gallina miren cuánta gente buenarda para nosotros entretenerlo chico no me la creo deja tu la ya ahora mismo o si no vas a tener 25 años de mala suerte crack si no le da la ya este vídeo no vas a poder conseguirlo 30 bulla nunca en la vida ni aunque te hagas una cuenta de invitados así es que vamos a reventar con tu la y ahora mismo crack o si no te va a caer la maldición de arriba te va a caer la maldición de que no vas a poder conseguir 30 voy a llamar nunca chicos pues bien vamos a ver si es verdad que era solamente en el lobby vamos a ver si era solamente en el lobby mira 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 bueno chicos de aquí wow pero que lo pusimos en escuadra loco no 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 salimos no salimos no salimos no salimos no salimos no salimos y estoy no salimos 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 de la cuadra es en dúo que tenemos que ponerlo chico en dúo en dúo chico en dúo entonces vamos a ponerlo luego y vamos a auto invitarnos de nuevo nos invitamos nos invitamos tranquilo crack tranquilo o invitó me invitó al lobo negro en dúo vamos a iniciar la partida el lobo negro me ha invitado chico chicos hasta mirar búscate un amigo y dile que se haga una cuenta con una cuenta de primero así sea de invitado que sea nueva la cuenta cuando nueva te van a poner con puros bots entonces este compañero vas a hacer la cuenta va a jugar contigo tú a jugar en la principal y el compañero va a jugar en la de invitado vas a hacerlo 30 bullas tú en tu cuenta y luego tú te hace una de invitado y también vas a jugar con él en la cuenta del principal y van a realizar así los bulla así es que déjamelo en los comentarios chicos y este vídeo está demasiado buen ardo si de verdad está demasiado buen ardo y te gusta que te traiga muchos trucos miren este héroe con miren este héroe con aquí miren este otro héroe con chico miren este otro héroe con miren no me la creo miren este otro héroe con chicos de verdad no me la creo chicos todo el mundo a compartir este vídeo y recuerda para ganarte tu recarga tiene que cumplir los requisitos que son 20 comentarios diferentes super buen ardo y tienes que compartirlo en tres grupos en facebook y también te rega compartirlo en tres grupos en instagram y en whatsapp tiene que dejarme tú allí para mandarte tu regalo y que vas a querer de regalo chicos está demasiado bueno vamos a caer en pichico vamos a caer en pib para que tú veas si es cierto o no que esto es un puro heroico puro heroico el chico ya yo estaba asustado yo dije cómo yo voy a conseguir ese pañuelo son 30 bulla y no tengo ni un solo voy a chico todavía no me la creo chico vamos a ver vamos a ver aquí en pib vamos a caer en pichico que no van del público tranquilo 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 nos tiramos aquí de volada de volada vamos a ver todos los heroicos que vienen todos los heroicos que vienen aquí chico a acabar conmigo chicos 30 bulla en 20 minutos 30 bulla en 20 minutos no me la creo chico no me la creo miren aquí chico estamos súper equipados ya ya tenemos de todo con lo de todo tenemos de todo con lo de todo y le vamos a dar hecho de una vez estos tigres aquí con esta silenciadora bien aquí todas las personas que caen miren todo el mundo cayendo por aquí crack miren todas esas personas están corriendo por allá miren esa persona está corriendo por acá y miren esa persona está corriendo por acá wey chicos no me la creo chicos miren aquí se me embaló este bot este bot se me ha embalado se me ha embalado este bot no me la creo y era en 2 cayeron juntos y mira y el otro no se murió y cayeron juntos porque yo lo vi yo lo vi y el otro se murió y este dije que no dije que todavía tiene un dúo miren este chico chico miren 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 mire miren mire 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 para ellos es muy fácil